Así es el GMS 120 Professional, el detector de Bosch que no necesita calibración. Con el GMS 120 Professional podrán localizar madera en una profundidad de hasta 3,8 centímetros. Si el resultado de la búsqueda es positivo, la herramienta cambia el color de su anillo luminoso y emite una señal acústica. La innovadora indicación del centro del objeto le facilita la localización exacta del objeto y le muestra el centro del mismo. Mediante la abertura en el centro del anillo luminoso podrá marcar el punto central del objeto buscado. En el modo Live Wire el GMS reconoce cuando se le está guiando cerca o directamente sobre un cable eléctrico de alta tensión y nos advierte emitiendo una serie de sonidos rápidos y mediante el parpadeo de su anillo luminoso rojo. El GMS 120 Professional permite localizar cables eléctricos de alta tensión en profundidades de hasta 5 centímetros. En el modo metal se pueden localizar metales férreos incluso en una profundidad de hasta 12 centímetros. La pantalla con iluminación se puede leer sin dificultad y desde varias perspectivas incluso con malas condiciones de luz. El detector más fiable de su categoría. GMS 120 Professional. GMS 120 Professional. GMS 120 Global. GMS 120 Global. GMS 120 Global. GMS 120 Professional. GMS 120 Global. GMS 120 Global. GMS 150 Four zones. GMS 150 ranking. GMS 120 Global. GMS 400 degreewinります del llegar. GMS Wieder Hasbam. GMS 12 annual. GMS 120camp. GMS 120 increasing. ¡Gracias!